Buenos días, antes de pasarle el uso de la voz a nuestra compañera Minerva Hernández para platicarles lo que se va a hacer en su iniciativa, decirles que primero que nada vamos a pedir que cuando venga a audiencia el Secretario de Seguridad Pública que no se vaya hasta el 28 de octubre, que no se nos escape, tiene que venir a dar cuentas a esta legislatura por estos dos años de nulo resultado en temas de seguridad por lo cual vamos a pedir que se adelante su presentación aquí a esta legislatura por otra parte platicarles sobre el anuncio que hizo Morena de buscar adelantar a la misma fecha de las elecciones la consulta popular, sin lugar a dudas estamos completamente convencidos que otra vez Morena busca sacar provecho y raja política con miras de influir en el voto de los mexicanos este partido no hace más que evidenciar su miedo por perder las elecciones intermedias si de verdad quieren generar un ahorro no hace falta una consulta para que se aplique la ley con que apliquen la ley basta, que actúe de inmediato la Fiscalía General de la República los malos resultados de este gobierno federal hacen que Morena tenga que recurrir a distractores ante el hartazgo que hoy muestra todo el electorado por un gobierno que les mintió y hoy nos tiene sumidos en la peor crisis de la historia se han quedado sin argumentos para competir y tienen que recurrir al pasado para esconder sus errores es otra de sus trampas, pero así como defendimos y pusimos un freno a una reelección disfrazada disfrazada de revocación de mandato, vamos a impedir que sigan atropellando el voto la próxima elección se trata de que los mexicanos califiquen y juzguen lo que están haciendo en este gobierno no lo que se hizo hace 25 años, el gastado argumento de la austeridad mal entendida que tanto daño le está haciendo al país, ahora quieren aplicarlo para afectar nuestra democracia es a todas luces un atentado a la libertad y una muestra de extrema desesperación por verse perdido Gracias, buenos días, hoy el grupo parlamentario del PAN hace un llamado a todos los senadores y senadoras de este Senado de la República y particularmente a los senadores y senadoras de Morena a ponerse del lado correcto y aprobar la consulta para entregar un ingreso básico universal a todos los mexicanos por la crisis, la consulta popular que propusimos para apoyar económicamente a todos los mexicanos y mexicanas que perdieron su empleo, que vieron disminuidos sus ingresos por la crisis esa es una consulta que sirva y hoy, hoy en la tarde en comisión van a tener oportunidad todos de mostrar de qué lado de la historia quieren estar, si quieren estar del lado que apoya a México o si quieren estar del lado que pone pretextos para quedar bien con el presidente y no apoyar a los mexicanos como ustedes saben la crisis ha sido brutal, en el pico más alto hubo 12.5 millones de personas que perdieron el empleo y el Coneval nos hablaba de 69 millones de personas que no tenían dinero para comer de ese tamaño es la crisis y que hizo el gobierno, nada hoy afortunadamente poco a poco empezamos la recuperación pero siguen existiendo 5 millones de personas sin empleo, 12 millones de personas subocupadas, es decir no tienen el empleo completo y 11 millones adicionales que si les ofrece un empleo ahorita lo toman estamos hablando de decenas de millones de mexicanos que necesitan que el Senado de la República y Morena se tiente el corazón y deje de dar discursos y apoya a los mexicanos hoy circulan un dictamen que niega esa posibilidad, nos acaba de llegar y ponen pretextos como siempre, que si quieren pero que no se puede ah miren nada más, ahora si salieron muy constitucionalistas y muy legaloides los senadores y senadoras de Morena y no quieren que la Corte valide esta pregunta que porque no, que porque no es legal, porque para un absurdo de consulta sin sentido que va a costar 8 mil millones de pesos en donde le preguntan a los mexicanos que si quieren averiguar, pues no sé, todo de México, no sé qué, en fin los actores políticos, decisiones políticas, de si no sé, alguien tumbó un árbol en reforma o no sé qué van a averiguar, pero bueno, eso sí quieren hacer, eso sí les parece adecuado y apoyar a millones de mexicanos en la crisis que no tienen para comer, eso no les parece adecuado algo está muy mal en Morena, algo está muy mal en México, algo está muy mal con Andrés Donoel López Obrador los senadores y senadoras del PAN venimos hoy a exigir que hoy el Senado de la República se ponga del lado de los mexicanos y apruebe la consulta para otorgar un ingreso básico universal ya gracias